Música Les voy a contar la historia de un gran amigo que tengo yo En los bailes muy querido y muy conocido el compa Melón Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar licor Por eso en todos los bailes siempre verás al compa Melón Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar licor Por eso en todos los bailes siempre verás al compa Melón Música Cuando llega las tardeadas muy cambiadito y de buen humor Toda la gente se alegra porque ha llegado el compa Melón Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar licor Por eso en todos los bailes siempre verás al compa Melón Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar licor Por eso en todos los bailes siempre verás al compa Melón Música Él siempre vive en parrandas, también le gusta mucho cantar Y él dice que en esta vida cada minuto hay que disfrutar Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar licor Por eso en todos los bailes siempre verás al compa Melón Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar licor Por eso en todos los bailes siempre verás al compa Melón Música 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 Música